La 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 Esta la historia de un republicano, pues sus pasos llevo en mis manos 8 de agosto del 36 vinieron sin avisar, un empujón ya dentro del jangón Su familia no supo nada de él, dónde estará, cómo acabará Preguntaron al cielo cuándo volverá, al cabo de seis meses en el buzón una carta caerá Fue fusilado en ejera de los caballeros, según el caudillo era palabra de Dios Arrodillado, en frente de la vida, con los dedos entrelazados, callejón sin salida Arrodillado, corazón acelerado, su nombre nombraron para ser fusilado En la tricolor Él pensó y un disparo se oyó y su libro se cerró La tinta del escrito se difuminó por culpa de una lluvia de dolor La corriente de un río de impotencia se les llevó al pensar que él cayó Él tenía madera, seguía su bandera, un idealismo de libertad Generación tras generación, rojo, amarillo y morado No es sólo color, es una esperanza de tierra sin corrupción Eso depende de ti y de mí, hay un cielo en cada tierra y que sí Arrodillado, en frente de la vida, con los dedos entrelazados, callejón sin salida Arrodillado, corazón acelerado, su nombre nombraron para ser fusilado En la tricolor Él pensó y un disparo se oyó y su libro se cerró Ahora bisabuelo te canto esta canción Con una melodía que suena a una España mejor La 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 color penchon arrodillador